Presente. Y nos vamos al punto número cuatro. Es un asunto en relación al reaccionamiento de San José de la Iglesia. En su etapa dos nos están solicitando la recepción de obra. Es el mismo de siempre. Y todo está en orden, ¿verdad? Todo está en orden. Tomando su primera duda, pues a la suya, comentando las cosas. Para que salgan todos los documentos hoy, pues nos llega la constancia de la Comisión de la Iglesia. Y resulta que en la constancia nada más es la primera etapa. Pues nos hicimos a la tarea de chicar eso. Y la Comisión, hablamos directamente de la Comisión y la Comisión dice, bueno, con ágil de la Comisión. Y nos dice que esa, que roba todo el reaccionamiento, porque en realidad nada más necesita un transformador. Y no es para hacer tres valores. Y no es necesario para cada etapa. Entonces, por eso, nosotros no nos estamos dudando, pues. Pero en realidad la constancia sí es para todas las obras de la Comisión. Y de las dependencias correspondientes. Entonces, ¿están de acuerdo? Vamos a ver. ¿Estás sumado? Perfecto. Ya traí el picante, pero voy a firmar una nueva. La primera, la fuente es probable, si me diga, ché, y a ver, pues a ver. Para, Pablo, hay que modificar. Me voy al punto número 5. Esta es una solicitud por parte de la ciudadana Gabriela María Paciencia Díaz. Ella está solicitando escriturar a favor del municipio de Tecateclán una superficie de 1,769.72 metros cuadrados. Para la área de sesión y destino y 3,880.23 con varias debilidades. Es un desarrollo habitacional que se encuentra ubicado en las calles Guadalupe Pará, San Martín, Surgentes, R.D. Cayo, al sureste de la delegación de Mezcala. Entonces, ¿por qué? No, es que es una... ¿Sureste de la delegación? Pero tiene nombre de calle. Se ha estado urbanizado, de hecho, ya está todo vendido. Bueno, el señor, no lo hace, no sé, una de las calles de la delegación, pero ya va a estar tiempo. Y la hija, que no lo va a hacer, la que está terminando todo, quiere dejar todo en orden. Y tenemos una constancia, y también por parte de la delegación, donde nos dice que está todo en orden, que no hay ningún problema, que sí podemos proceder. Entonces, aquí tenemos una duda, de si ella como alba sea, podría firmar las escrituras, o tienen que ser los 3, y ya el licenciado, ¿no? El notario nos dijo que no hay ningún problema, pues, siempre cuando firmarán los 3, aunque ya fuera la base, como ya se repartió. Porque en realidad ya estaba en orden. Exactamente. Entonces, que nada más firmarán los 3, y ellos nos dicen que no tienen ningún problema, para poder hacer las escrituras, y también también. De hecho, me dieron unas copias de la sociedad, y donde determina que Gabriela sea la representante. Pero, de todos modos, ustedes tienen que firmar los 3, y pues, eso es todo. O sea, el trabino ya está finjado. Ya, nada más, nada más de sus escrituras. Que el señor inició y que lo dejó ahí, la verdad, los 5, 9, 9, 9. Sí, sí, se ajusta a lo que se refería en el momento, de él, de sesión y de él. Sí, de hecho, la misión hizo esta chamba, de verificar, y nos dice que sí cumple con los requisitos actuales. Entonces, pues nos dice que, por su parte, no hay ningún problema. ¿En qué nosotros estamos hablando? ¿En qué nosotros estamos hablando? Entonces, ¿están de acuerdo? Sí, yo me lo sé. Sí, cumplimos con todo. Entonces, aprobado. Este asunto que sigue en el 6, es en relación al traccionamiento este que íbamos a ir en viernes a verificar. Entonces, yo lo volví a agendar, para si ustedes no tienen inconveniente, vayamos ahorita que se termine la... Sí, pues ya va a estar hablando. La primera, porque pues ellos se están preguntando a qué hora, que cómo vamos, que si ya verificamos algo. Entonces, yo les dije que íbamos a hacer una visita directa a la comisión, y luego ya veamos qué procedería. Como les hice la lección, la lección dice que, pues, para él no es proceder. La calle ahí sí está trazada, pero está la cuenca, y este, bueno, en el plan de desarrollo. Ahí sí está especificado, pero como está el... ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la pena? No, o sea, que para continuar la calle tendrías que ser un poente y un desmadre. ¿Qué tiene algunos inconvenientes geográficos? Sí. Y otros que se han hecho por el tiempo, porque ya más adelante está interrumpida. Exactamente. Igual ahorita vamos y la vemos. Bueno, lo checamos ahí físicamente. Aquí lo... Ah, es que vamos a propostar en esta sesión. Ah, no, la he visto. Claro. Ahí ya le subo. Un print, el de aquí es... Hay que responder. Mira, estábamos haciendo... Ah, está pasando ahí un pozo. Es esta... Es esta... Es esta... Es un pozo. Entonces, obviamente, al ser un pozo, pues... La privacidad requiere que se cierre la viabilidad. Este, de aquí. Porque la calle Montezuma sería como... Dejando los locales comerciales a la calle Montezuma y el ingreso no es el mismo para la calle Montezuma. Entonces, pero esta que es la Bajor Hernández. O sea, la Bajor Hernández ya viene... ¿Oye? Es Bajor Hernández. Es Bajor Hernández. La Bajor Hernández, pues se interrumpiría. Que el fraccionamiento Cantabria ya lo interrumpió. O sea, la calle ya está... Más adelante. Más adelante, exactamente. Ya tiene un... Un límite. Y un poco más abajo, que está aquí. Y aquí está el fraccionamiento. Aquí viene la Gómez Morín. Esta es la Bajor Hernández. Esta es la Montezuma. Y acá viene la Mariano Jiménez. Entonces, es Bajor Hernández la que se interrumpiría. Pero aquí hay un... Es un barro. Eso es donde pasa... Donde baja toda la agua. Que esto es lo que desemboca aquí en la Corozio. Dije vos, por idea, es Corozio. Es lo que desemboca en la Corozio. Que queremos que se hagan bocas de tormenta. Porque ya es una batalla ahí. Y es insuficiente el paso de agua. Entonces, aquí hay un muro. Que taponea la calle. Porque después del muro está en San Juan. Entonces, en realidad, para continuar la calle. Está muy complicado. La más que planeación dice. No, pues es que yo tengo que la calle va a continuar acá. Y la otra también. La Montezuma también continúa. Y eso sí la están respetando ellos en su misterio. Y de los otros lados están locales. Esta es la Corozio. Esta es la de Bajor Morín. Aquí viene la Corozio. Esta es la de Bajor Morín. Y yo les dije. A ver, hagamos una propuesta. De cómo podríamos solucionar la rotación y la de Bajor Morín. Es por la calle que va a acabar con la de Bajor Morín. Exactamente. Todo esto es bien. Llega aquí a la Corozio. Y luego la Bajor Morín. Este es el arroyo que va a Bajor Morín. Este es parcialmente. Está como en frente a Mr. Parque. No, Mr. Parque está acá. Está como por acá. No, está por... Aquí están las colonias. ¿Es como por aquí? No. Acá va como... Está... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? Eh... Está cerca de... Está cerca de... Está cerca de... Eh... Pero hay otro desarrollo. Y todo lo que tiene las colonias se viene para acá. Y baja por aquí. Igual la venta vamos a... Y lo checamos físicamente porque... Y si el proceso... Bueno, se limpió. Para eso no afecta. Para el desemboque de la... Pero entonces, títulos, lo tomamos. Y si les parece bien, ahorita que terminamos la condición. Vamos. Vamos a lo checamos. Y también. Perfecto. Entonces, me voy al punto número 7. No, entonces es que... Punto 6, vengan. Sí, vamos a ver, son. Por inspección física. Por parte de esta condición. Bien. Entonces, me voy al punto número 7. Es una solicitud por parte... Bueno, ya la habíamos aprobado, ¿eh? Es la solicitud del programa de área y tal. ¿Sí se acuerdan? Pero lo aprobamos hace 8 días. Pero, ahí les van. Les quiero... Lo volví a meter porque... La solicitud como me llegó venía... Bueno, que venía firmada por David como director de obras públicas. Venía que solicitaban que se firmara el convenio. Con el programa Avit. Que hiciéramos una calle de concreto hidráulico en la calle Molino. Y que obras públicas procediera a la contratación y ejecución de la obra. Pero, junto con eso, venían los otros puntos. Uno, la realización de talleres. Que de papel maché. Que doctorado en una... Entonces, eso no nos corresponde a nosotros. Lo maneja de salud. Exactamente. Y luego venía también solicitando que ampliáramos el fondo de la cinta. Que se ampliara el fondo para poder ejercer el recurso. Que nos llegara al Estado y a la Federación. Pues tampoco nos corresponde a nosotros. Y para no presentarlo así como venía en la solicitud. Yo les pedí que modificar en la solicitud. Pero no se subía a sesión. Nada más. Todavía no se suben. Ahí les va. Aquí, se supone que esto se debe de ejercer. El 31 de diciembre dice hasta el 31 de diciembre. Opa, me queda claro que no se va a ejercer. Pero, si no hacemos este convenio, el programa Avit. ¿Qué es lo que se llama? El 18 dice, ya no lo soy. Y, aunque aquí no se especifica que el monto que va a aportar el municipio es un 1.630. O sea, 131. No es así. No. Y, de hecho, el presidente dice que actualmente no cuenta con esa monto. Gracias a los que hiciste en Chicago. Pero, es decirnos que a alguien, hacer la firma. Y tenerla ahí, y después hacer un... Exactamente. No es posible utilizar la cinta y quita lo de los talleres y todo eso. Y, de hecho, se tiene un convenio convertido a la comisión. Y nada más va a tenerlo porque le corresponde los votos. Entonces, los hermanos de losatmos, el proyecto de la comisión, el primero se dice acuerdan de participación del principio en el programa de infraestructura de las actividades de la comisión, delinquedadio yuján, o sea, la azanía, y en la latente de la Distrito de la Comisión Fiscalía del 2017. segundo, el tenor de los puntos primero se aprueba la creación del proyecto pavimentación de concreto hidráulico de la calle Molino y la calle sin hombre la colonia Molina en la cabezada donde se fue a la capital para la construcción de Molino de obra pública derivada del programa ANTAL 2017 para construir ¿qué es verdad? para construir obra pública pero es pavimentación de concreto hidráulico de la calle Molino y tercero entre los puntos anteriores se los autorizan si, en realidad dicen que no hay dinero pero que si nos conviene firmar el convenio para que para el 2018 teníamos también en cuenta si no hay una firma de este convenio 2017 entonces para el 18 de diciembre no aceptar el del 17 el 17 de diciembre entiendo que es porque el programa es el que determina los tiempos se supone que nosotros deberíamos haber contemplado la cantidad para que una vez otra vez otra vez la actividad es muy libre y no hay que hacerlo es que a mí no se ha recibido mucho apoyo de parte de la mitad de la mitad no el próximo mes pero bueno por mantenerlo a todas las relaciones exactamente y pues finalmente en vez de los 6 puntos que le tienen la solicitud de la sesión pasada pues ya lo modificamos los otros tres hay que ocupar la competencia por la competencia que les corresponde que es ah no lo tienes en el entonces si están de acuerdo pues por favor y nos vamos con la repartida de este de regularizaciones aquí nos voy a volver a separar ah déjenme decirme este este nuevo paquete de dame vamos el de hábitas adelante que bueno felicidades extraí el el punto número 8 de revisión de análisis escritos y admitidos por el licenciado Guillermo Navarro Navarro jefe de regularización y precios urbanos donde solicita se admitió por formada de regularización de los siguientes o ya aquí se voy a separarlos porque unos son municipales y otros son privados unos son urbanos y otros rúscos también esa diferencia tiene y quiero decirles que si bueno finalmente lo aprobamos esto lo metería para esta sesión del 20 este este punto el va a hacer porque ya tenemos como 50 puntos en relación a esto y este entonces para de por si ya va en un 30 entonces yo vengo a la jefe de la organización y le digo voy a someter a la comisión pero si no le afecta a no 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 lo celebramos antes trabajamos de tiempo así es entonces ya les va primero es de la calle destrucción número de Rafael Velázquez este es en las sanguillas nada más nada más quería si no lo que me ha señalado es que tengo señalado los que son bueno el A el B el C el D el D el F hasta el R el H también es en capilla de limpillas el F es en San José de Gracia el J es en capilla de Guadalupe el K también es en capilla de Guadalupe el 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 también es en capilla a favor del municipio si para el no ellos no son privados ellos son del municipio el 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 son a favor del municipio el privado el el también la Q o el S el el es el edificio de la agregación de pegueros el R edificio de la delegación principal de capilla de milpillas el S plaza principal de capilla de milpillas el T es un fraccionamiento denominado colonia de carna fracción de maximilo 10 el T el U debe ser rústico para el dos dos por la superficie de la delegación de mezcada 26 no esto se dice que sea agústico pero eso es el escale también es un fraccionamiento cuando dice al fraccionamiento es todo fraccionamiento la T y la U son fraccionamientos la T es en la cabezada principal y la U en mezcada este se está haciendo conforme al decreto yo supongo primero regularizas el fraccionamiento y después titulas las dos aquí están aquí segur la sal perdón exacto no es escala es el único y el 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 del espacio público todos los demás son privados ya están Bueno, pues esos son Los puntos de regularización Y como les mencionaba Los pasaría A la sesión del 20 de diciembre Porque ya tenemos un chorro En esta sesión del 6 de diciembre ¿Están de acuerdo? ¿O qué nos animará a meterlo? ¿O lo van a socializar o no? Pero bueno, supuestamente Supuestamente se iba a socializar Con los jugadores de la familia No, creo que El fregidor Alfredo Iba a No sé por qué, pero Yo le iba a hablar A los maestros A los maestros No sé Entonces vamos a hacer la inspección Entonces, ¿está a favor de hacer un pie? Entonces Entonces, es una diligencia de tres manos Es una diligencia de tres manos Nada más que permite Que impriman estos dos de los funcionamientos ¿Están varias? No tengo un poco de la inspección Haciendo las Once con Cinco minutos Cince minutos Haciendo por mí Gracias.